Este es el paso del cangurón, este es el paso del cangurón Y estamos llegando de nuevo niños, pura calidad mi hijo Puro piriznán Su, 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 su Eres el paso del cangurón, este es el paso del cangurón Eres el paso del cangurón, este es el paso del cangurón Que se baila de brito y lo baila todo el mundo desde niño hasta viejito Eres el paso del cangurón, este es el paso del cangurón Ahora Este es tuyo Eres el paso del cangurón Eres el paso del cangurón Eres el paso del cangurón Miren quién es esa morena, sé que la gozaré verás Con el paso del caguro, que bien mueve la cadera Eres el paso del caguro Eres el paso del caguro Uy, uy, uy Uy, uy, uy Eres el paso del caguro Eres el paso del caguro Cuando la miro bailando yo me pongo candeloso Morenita que tú tienes que te mueve tan sado Eres el paso del caguro Eres el paso del caguro Porque mami Uy, 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 uy Uy, uy, uy Eres el paso del caguro 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 Miren quién es esa morena, sé que la gozaré verás Con el paso del caguro Que bien mueve la cadera Eres el paso del caguro Eres el paso del caguro Cuando la miro bailando yo me pongo candeloso Morenita que tú tienes que te mueve tan sado Eres el paso del caguro Eres el paso del caguro Eres el paso del caguro Y aquí estamos con ustedes Para que la banca sabrosita rosa Echale Con el paso del caguro Con la mano con las palmas arriba Con la mano con las palmas arriba Arriba, arriba Sa, 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 sa Fuentecita, canereo, fuentecita, canereo Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba Uy, uy, uy Y se escucha el grito de los caballeros ¿Y dónde están las tóxicas en esa noche? ¡Zo, zoo, 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 zoo! ¡Échame! Ese es el paso del cándulo 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 Y parece que nos vamos Pero ya volvemos Oye, óyelo Ese es el paso del cándulo Ese es el paso del cándulo Ese es el paso del cándulo Y vamos a bailar, mi gente Ese es el paso del cándulo Tamarindo, un saborcito A pedir Tamarindo, tamarindo con las mujeres Y los que juegan con sentimiento Tamarindo, si mi mujer me pide uno Yo le doy uno, me pide dos Yo le doy dos, me pide tres Yo le doy dos, me pide tres Yo le doy dos, me pido en su cama Y yo le brinco Tamarindo Uno, dos y tres 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 ¡Sas, as, 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 as! Ay, quiero que sabor Tamarindo Tamarindo para las mujeres y los que juegan con sentimiento Tamarindo Mi mujer me pide uno, yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Me pide cuatro, yo le doy cuatro Me pide cinco, yo le doy cinco Me pide seis, yo le doy seis Me va a su cama y yo le brinco Tamarindo Uno, dos y tres, 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 tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo, tamarindo para las mujeres y los que juegan los de tu viento Tamarindo, mi mujer me pide uno y yo le doy uno y me pide dos Yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres Me pide cuatro, yo le doy cuatro, yo le doy cinco Yo le doy cinco, me pide seis, yo le doy seis Me pide siete, yo le doy siete Con su cama y no me rindo Tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Tamarindo para las mujeres y los que juegan los de tu viento Tamarindo Mi mujer me pide uno y yo le doy uno y me pide dos Yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres Me pide cuatro, yo le doy cuatro Tamarindo Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Y así se goza bonito Y échale Y otra vez Sa, 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 sa Ay pero que sabor Lanzado Lanzado Y este le acompaña con saborcito a piz Uy, 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 uy Tiene sabor, tiene sabor Supe, 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 supe ¡Uyé, dojo! ¡Saca la galleta! ¡Au! ¡Au, au, au, au! ¡Túi! ¡Pura cabina, mijo! ¡Uyé, dojo! ¡Uyé, dojo! ¡Uyé, dojo! ¡Uyé, dojo! Uno, dos y tres, tamarino 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 Uno, dos y tres Parece que nos vamos Pero ya volvemos ¡Echala! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Gracias!